Ya te imaginarás las monjitas como se pusieron, dichosas con tantos muebles y cosas para regalar. Me da mucha pena por mi mamá, no debe ser nada fácil desprenderse de sus cosas, de toda su vida, así nada más. Es verdad, pero hay que ser consecuente con la situación Victoria, y en la situación en que estamos no hay espacio ni tiempo para sentimentalismos. Ay, a mí lo que más me duele es que hubiéramos podido hacer un buen dinero si mi mamá hubiera aceptado vender en vez de regalar. Fernanda, vivir con ella no va a ser nada fácil. No. Si vieras el papelón que hizo para demostrar que está enferma y que por eso se vio obligada a mudarse aquí, no. No hace falta haber estado ahí para imaginárselo perfectamente. Ay, no sabes cuánto quisiera que mi mamá se suavizara un poco, Fernanda, que pudiéramos tener una relación tranquila y respetuosa. Victoria, mi mamá es demasiado orgullosa, y si las cosas no se hacen como a ella le parece, entonces están mal. Así es, y así se va a ir a la tumba. Ay, ay, ay. Oye, ¿y cómo me veo? Preciosa. Bueno, por lo menos dos años más joven. No vas a tener nada que envidiarle a la jefa de Jerónimo. Ay, no, no puedo creer que me haya dejado convencer por Camila para hacer esta ridiculez. Ay, Victoria, ¿cuál ridiculez? Un plan para analizar el enemigo, desfrazado de cena. Ay, no, ojalá ni Jerónimo ni ella se den cuenta de la verdad porque me sentiría muy avergonzada. Mamá. ¿Eh? Ay, mira nada más, te ves preciosa. Ay, mi amor, gracias. Tú también te ves espectacular. Los jefes de tu marido van a decir a todo que sí. Bueno, la verdad es que un poquito de maquillaje siempre ayuda para que los señores acepten la propuesta, ¿no? Hola, hola. Hola. Estoy buscando a la señora Victoria Santi Esteban. Eh, usted debe ser su hija menor. Ay, yo que siempre me considero un tipo desafortunado, voy a salir de esta casa con dos bellezas. Una de cada brazo. Eh, Paula, espero que no te moleste que traiga a tu mamá a las cinco de la mañana. No, a Paula no, pero a mí sí. Pero es que mañana tienes una presentación con los del hotel y tenemos que practicar lo que vas a decir después de la cena en casa de Camila. Paula, ¿me das permiso? Bueno, siempre y cuando sea solo para ensayar la presentación. No hay ningún problema, te doy permiso. Bueno, bueno, vámonos ya, que Camila debe estar esperándonos. Mi amor, que todo te salga muy bien. Ay, mi amor, gracias. Y que no se te olvide la regla de oro para conseguir lo que quieres. Nunca demostrar que lo necesitas. Eso solo se aplica a negocios y siempre y cuando no sea con mujeres como tu mamá. Yo le he demostrado de todas las formas posibles que la necesito hasta el punto de que sin ella... Es probable que me muera de tristeza, pero es más dura que el acero. No lo voy a olvidar y gracias por el tipo. Bueno, ¿y a qué horas llega Sebastián? Pues ya debe estar por llegar. Bueno, obviamente con los jefes. Mucha suerte, nena. Gracias. Aunque sé que no la necesitas todo, te va a salir perfecto. Diviértanse. ¿Vamos? Vamos. Cuida. Suerte, tigre. ¡Carlota! Oye, ¿cómo va el lobo?